un consentido de la afición. De Lucas Cavallini, la verdad es que era un consentido que lo queríamos mucho, se nos fue, pero no sé qué tan bueno sea que regrese. No viene del todo bien. Es que ese es el tema, ¿no? Que Cavallini regresa. Si estamos pensando que es el que se fue, no, regresa uno venido a menos. Ahora, el tema es que aquí en Puebla han encontrado la forma de levantar a los jugadores, vengan como vengan, entonces, esa es una buena noticia, pero mira, así nos vamos a lo último que hizo con Xolos, tres golecitos, prácticamente no pudo quedarse nunca con la titularidad, y entonces pues es como el tema de ¿podrá o no? Sí, yo creo que, a ver, o sea, si lo comparas con Puebla, bueno, a ver, a lo mejor en Puebla hacía mucho, en otros equipos no, pero si lo regresamos, probablemente, pues siga siendo uno de, comparado con quién, qué jugadores tenemos en Puebla. O sea, tú sí le darías el voto. Yo sí le doy el voto, sí. La verdad es que, ¿contra quién lo compararía? ¿O contra qué equipos? Entonces, yo sí le doy el voto, pero pues vamos a ver cómo le va. Ahí está, tres golecitos en un año con Xolos, vamos a ver si hay algo que tenemos que hacer, es darle el beneficio a la duda a este equipo, porque que bueno, pues han llegado delanteros por los que no se espera absolutamente nada y terminan marcando goles, entonces parece que aquí se sabe trabajar con los delanteros. Pero de eso hablamos al ratito, vamos.